Cuando ayer viniste a mí, me costó trabajo, amor, entender que te alejabas, que te ibas. Me quedé jugando ahí, con la mano en el bolsillo, sólo porque sí. Yo no te voy a decir como todo el mundo que he encontrado otro cariño como el tuyo. No es verdad, no lo encontré. Es mentira, ni siquiera lo busqué. Esto me duele más que a ti, tú me empujaste a decidir. Es tan difícil dejar de mirarte todavía. Pero no voy a voltear, ni siquiera discutir. Porque si veo tu boca que tiembla, me quedo y olvido de ti. No estoy aquí por ti. Este encuentro aquí es casual. Eres tan igual a ti. Que no van a convencerme tus amigos. Son mis dedos los que tiemblan, ya lo sé. Suéltalos, mujer, que esperas que no ve. Esto me duele más que a ti, tú me empujaste a decidir. Es tan difícil dejar de mirarte todavía. Pero no voy a voltear, ni siquiera discutir. Porque si veo tu boca que tiembla, me quedo y olvido de ti. No sé que hay que empezar. Esto me duele más que a ti, tú me empujaste a decidir. Es tan difícil dejar de mirarte todavía. Pero no voy a voltear y ni siquiera discutir Porque si veo tu boca que tiembla me quedo y olvido Esto me duele más que a ti, tú me empujaste a decidir Es tan difícil dejar de mirarte todavía Pero no voy a voltear y ni siquiera discutir Porque si veo tu boca que tiembla me quedo y olvido Gracias por ver el video